¿Quién es? ¿Lo viste? Sí ¿Y? ¿Quién es? No sé ¿No sabés qué? No sé quién es, no lo conozco Ana Ana ¡Ana! ¿Qué? Estaba Llegaste y estaba No Entonces, ¿cómo es que no sabés quién es? ¿Lo viste? Sí, Ana, sí, sí, lo vi Lo vi ¿Por qué estás en nudo? ¿Por qué está desnudo? Se estaba duchando ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Nada ¿Cómo nada? Nada No lo conocés Y apareció En el baño Desnudo ¿Se puede saber por qué vendís? Yo lo invité ¿A bañarse? No ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le invitaste? A pasar la noche Me están midiendo ¿Vos te pensás que soy tonta? No ¿Qué querés decirme vos? ¿Que traes hombres a tu casa? Uno Un hombre Y si te hubiese hecho algo Podría haberte matado ¿Por qué? ¿Cómo por qué? No lo conocías Podría ser cualquiera Pero si yo lo maté ¿A quién, Ana? ¿A quién mataste? Vos me estás ocultando algo ¿Para qué me llamaste? Quería verte ¿Vos nunca querías verme? Hoy sí Hoy sí Hoy Que tenés un muerto en el baño Que enferme hoy Sí Quería verte Quería que me dijeras ¿Qué? ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? ¿De qué? De mí ¿Quién es? No estoy hablando de él Yo sí Vos no hablás de hombres Tampoco nos mato ¿Querés saber qué pienso? Pienso que no se puede andar con cualquiera, Anita No se puede ¿Él es cualquiera? Todos son cualquiera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Si por lo menos te hubiese traicionado Si te hubiese engañado Si estuvieses tan enamorada de él Cualquier hombre te daría motivos Pero para eso se necesita tiempo, Anita Tiempo Entonces ya no se diga cualquiera ¿Tiempo? ¿Ves? Ese es tu problema, ¿no? No tenés paciencia Se necesita paciencia ¿Para qué hay que tener paciencia? Yo me imaginé todo Me imaginé que ya no era cualquiera Por favor, no empieces Ya empecé No hay ennoncés No hay ennoncés Pensé Empezale No hay en optimizing Gracias por ver el video.